Y hoy estamos aquí en otro capítulo, otro podcast. How exciting! ¿Con quién estamos, babe? Hoy tenemos un invitado muy especial, a alguien que yo estaba loco por traer hace rato aquí, y hoy lo convencí en traerlo, y venir aquí y conversar con nosotros un poquitico. Le presentamos a Adonai. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación, que hoy hay muchos tópicos buenos, interesantes, educativos y que van a ayudar a muchas personas. Adonai es uno de esos clientes que empezó con nosotros hace tiempo, cuando nosotros empezamos esto, lo de los videos. ¿Hace cuánto ya? Ya hace como 3, 4 años. Ya llevamos un tiempito. Y poco a poco hemos visto el crecimiento que tú has tenido en tu negocio, hemos seguido trabajando juntos, creando videitos así para social media, para tus campañas de marketing, y hemos visto que te ha funcionado, has tenido resultados con esos videitos que te hemos hecho. Y con las recomendaciones de nosotros, dejarte guiar, que eso es algo muy importante, de tener un cliente que de verdad confíe en el trabajo de nosotros. Eso gracias por eso. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, y eres uno de esos clientes también que empezamos con una relación de negocio y poco a poco hemos conversado más, nos hemos convertido en amigos, compartimos cosas sobre negocio, aprendemos uno del otro, más nosotros de ti que tú de nosotros. Claro. Pero siempre estamos aprendiendo sobre las cositas que te funcionan, los que no te funcionan. Y me encanta, me encanta esa conversación así con personas así como tú, porque nos abre la mente a nosotros de qué podemos aplicar en nuestro negocio, que tú usas y te funciona, cómo lo podemos aplicar nosotros. Para nosotros. Para nosotros y nos funcione. Claro, claro. Y bueno, bro, para nosotros es un placer tenerte hoy aquí y conversar contigo un poquito. Y que la gente escuche de esos tips que tú tienes y bueno, lo que has hecho que te han funcionado tanto para tu negocio que le puede ayudar a alguien por allá que nos está mirando. Así mismo. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, vamos a dejarte a ti hablar y queremos que nos hables un poquito a las personas que no te conocen. ¿Quién tú eres y cuál es tu negocio? Y de ahí seguimos. Adonai es el dueño de la compañía A Plus Credit Services en Instagram. Esta es la compañía que hacen Hablan un poquitico Adonai ¿Qué es lo que hacen ustedes para que las personas lo escuchen de ti y vean un poquito lo que tú haces? A ver, antes de empezar a te explicar eso quisiera, nada, a ver ustedes dicen que están contentos porque yo estoy acá yo creo que el que está contento soy yo creo que esto estaba ya Gracias, gracias Esto estaba overdue yo creo que esto ya Sí, definitivamente Tú eras una de las primeras personas que debió haber estado aquí Sí, sí, sí Yo pienso que sí Hemos hablado varias veces y bueno, es mal que ya por fin se dio Qué bueno, mi hermano Muy contento de estar acá Muy contento de estar acá Un placer tenerte aquí Gracias Pues nada, a ver ¿Qué hacemos nosotros? A Plus Credit A Plus Credit es una compañía de restauración de crédito donde hemos ayudado en un transcurso de aproximadamente 7 años a más de 7000 personas Wow A recuperar su crédito Wow, más de 7000 personas That's a big deal Y eso, ¿cómo ha sido eso? ¿Local aquí en Miami o eso es internacional? ¿Cómo funciona? No, a ver la reparación de crédito solamente podemos hacerla acá en Estados Unidos ¿Solo en Estados Unidos? Sí, solamente en Estados Unidos Yo empecé esto desde un cuarto que tenía libre ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? Hace como casi 7 años atrás 7 años empezaste este negocio ¿Y qué te dio por meterte a ayudar a las personas a reparar crédito? Es una historia larga y la voy a tratar de hacer lo más corta posible, ¿no? A ver, yo me encontraba en Atlanta viviendo allá con mi esposa y mis niñas Bueno, mi niña en aquel entonces porque no tenía la otra todavía y lo empecé a hacer ¿Por qué? Porque yo tenía un negocio de limpieza de alfombra ¿Verdad? Era un negocio que había comenzado nuevo me estaba yendo bien al principio, ¿no? Sí Pero, principiante al fin no conocía mucho el giro ese de la limpieza de alfombra y lo que me estaba funcionando dejó de funcionarme de repente y no me di cuenta de que allá obviamente el clima es diferente acá Eso era en Atlanta En Atlanta, claro Yo, yo Cuando venía la parte del frío los clientes dejaban de limpiar la alfombra ¿Por qué? Porque se demora más a la hora de secarse la alfombra Se demoraba un par de días entonces eso era bien incómodo porque el frío, mojado no le gustaba Entonces bajó mucho los ingresos Yo tenía un amigo mío que a él yo le debo prácticamente mucho en esto ¿No? Porque fue la persona que me echó la mano y fue el que me dijo primero para que me entrara en este giro de reparación de crédito Él ya había comenzado ya con un partner y siempre trataba de sembrarme las semillitas y me explicaba esto está bueno esto está bueno Entonces yo como no le hacía caso porque me estaba yendo bien no estaba buscando nada Y cuando vi que no me estaba funcionando mucho lo de la limpieza de alfombra empecé a investigar un poquitico más sobre el tema Sobre el tema de reparación de crédito Sí, correcto Entonces un día entro hace obviamente siete años atrás era diferente de lo que las redes sociales ahora Mucho Existía mucho lo que eran los grupos de venta de Facebook ¿Te acuerdas de aquello? Yeah, yeah Era the big thing lo más nuevo que había salido en aquel entonces Entonces entré al grupo de venta allá en Atlante y vi una persona que estaba poniendo sobre el tema este de la reparación de crédito y que no comenta para más información y cuando veo como cuatrocientos comentarios Wow Había un público Sí, 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 sí Entonces llamo a mi amigo y le digo cuéntame un poquitico sobre esto cómo funciona y ahí empezó toda la historia de la reparación de crédito Todo el tema de la reparación de crédito ¿Y cómo fue? ¿Aprendiste a hacer el proceso? ¿Tú tenías buen crédito en aquel tiempo? No, para nada había acabado de perder mi a ver yo perdí mi crédito en ese mismo momento que empezó a irme mal ¿Tú fuiste a meterte en ese negocio para aplicarlo en ti mismo o para ayudar a otras personas? No, no a ver yo me metí porque necesitaba buscar una forma de costear mi gasto de vida ¿Entiendes? Para dedicarte a algo Claro Tuve que agarrar Nice Venderlo las herramientas que tenía yo para limpiar la limpieza de alfombra el van de trabajo las máquinas tuve que vender y le dije a mi esposa aquí tienes un mes de renta tengo que buscarme la vida con esta situación Entonces Oh my goodness empecé de ahí empecé a enviar mensajes de texto de texto no mensajes por Messenger a Facebook Ok Pero ven acá explícanos Empezaste a mandar mensaje para ayudar a personas a reparar su crédito Sí, claro ¿Y tú sabías ya reparar crédito o cómo funcionaba eso? Estaba aprendiendo A ver yo lo que hice fue escuchar mucho a las personas que ya estaban a mis amistades que tenían su equipo de trabajo Que lo hacían Ok, tenías una guía Claro cogí un poco de tips aprendí a la semana empecé yo a hacer las cosas yo solo ya Y arrancamos Y entonces ¿Cómo fue que vine a buscar los primeros clientes? Mandando mensajes por Facebook a las personas Las mismas amistades que yo tenía Yo empecé a mandar un mensaje genérico Empezaba por la A B C D Y así sucesivamente Wow, increíble porque en aquel tiempo Facebook era el Instagram de hoy en día Eso era tu portfolio Eso era como tú te comunicabas con la gente Yo nunca había entrado Yo nunca había utilizado Instagram ni para lo personal ni para nada Nada Tenía un perfil de Facebook en aquel entonces que era donde yo promocionaba obviamente lo utilizaba para promocionar lo de las limpiezas de alfombra Y menos mal que tenía muchos amigos ¿No? Porque si no Si no, no tenía no tenía a quién venderle los servicios Así mismo Y por ahí empecé Empecé a enviarle mensajes a las amistades mías y gracias a Dios que confiaban en mí ¿No? Right Eso es importante también Confiaban en mí Empecé a mandarle mensajes y ahí salieron los primeros clientes Ahí fue que salieron los primeros Y de ahí la historia se hizo Y bueno Y de esos clientes supongo que tuvieron buenos resultados Referidos Y te empezaron Claro Referidos Reviews Y ahí entonces empecé a promocionarme en los grupos de ventas En los grupos de ventas Así fue como empecé yo con las redes sociales y el tema de negocio O sea Desde siempre empezaste a utilizar las redes para poder sacar tu negocio adelante Era la única forma O sea ningún negocio hoy en día que quiera prosperar puede utilizarlo de boca a boca Es muy difícil mantener un negocio y prosperarlo y llevarlo a los niveles que uno quiere Solamente de boca a boca De boca a boca Referidos Y además la generación de hoy está muy acostumbrada a ver reviews a ver cosas Like visually They want to see visual evidence de las cosas Los testimonios son muy importantes Los testimonios los reviews de Google y todas esas cositas Y bueno Cuéntanos ahora un poquitico de la reparación de crédito ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona a reparar su crédito? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Yo te voy a explicar porque el que me conoce y me lleva siguiendo la trayectoria siempre nos hemos dedicado a tratar de ser lo más transparente posible con este proceso ¿Qué pasa? Que el negocio a mí es un poco jodido Y te explico por qué Te explico por qué Porque no controlamos el producto final La reparación de crédito es una cosa que si a ver si somos 100% transparentes ¿Verdad? Como tratamos de hacer nosotros Es un poco jodido porque no puedes vender el producto final No puedes garantizarte los resultados No, porque hay hay leyes que protegen al consumidor sobre esto ¿Verdad? Ninguna compañía de reparación de crédito incluyendo nosotros podemos controlar ningún resultado O sea, nosotros no eliminamos ninguna cuenta Entonces, las personas que venden el producto de esta forma o el servicio de esta forma ya automáticamente están engañando al cliente y por eso es que hay tanta mala información sobre lo que nosotros hacemos allá afuera Sobre la reparación de crédito Claro, hay un mal ambiente por esto mismo porque hay muchas personas allá afuera que han tratado de vender el servicio por lo que no es Claro ¿Me explico? Sí Entonces, esto por ejemplo digamos que tú pones piso tú eres instalador de losa de piso ¿Verdad? El cliente te va a juzgar a ti basado en el producto final que también hiciste la instalación Que también quedó el piso Entonces, tú controlas ese producto final Nosotros no Nosotros no controlamos el producto final Nosotros no podemos controlar solamente el proceso cómo funciona ¿Ves? Y entonces ¿Qué sucede? Que si tú lo vendes como que controlas el producto final entonces creas una falsa expectativa Una falsa expectativa Si el cliente piensa que cuando va tú le prometiste un puntaje altísimo y si no se lo cumpliste hiciste mal tu trabajo Exacto Y te dan un montón de reviews Claro Entonces Nosotros dijimos Hay dos formas por donde podemos irnos O podemos irnos por lo que hacen las personas todas las compañías de reparación de crédito que es tratar de hacer ese tipo de cosas de tratar de vender De engañar Claro De vender algo que A ver No vamos a ponerlo de esa forma Ok De prometer De prometer Claro A lo mejor no lo hacen De esa manera Conscientemente Claro Claro Pero como quiera que sea al final estás vendiendo algo que tú no controlas Entonces O podemos irnos por ahí O podemos irnos por el otro lado ¿Verdad? Este lado lo mejor es un poco más lento en crecimiento Claro que sí Pero es honesto Pero aparte que es honesto es más estable porque al final recuerda que la mentira tiene patas cortas hay un dicho que lo dice ¿Verdad? Hace meme Te autodestruye ¿Entiendes? Claro Entonces ya hay un mal ambiente o una mala percepción de lo que es el servicio nuestro más también tú también vas a seguir ese mismo patrón Al final tú mismo te vas a autodestruir Entonces ¿Qué hemos hecho nosotros desde el principio? Ir por la vía un poquito más más lenta Pero más segura Y gracias a esto hoy en día lo puedo decir sin ningún tipo de sentimiento como decimos los cubanos no alardear ni nada Creo que hemos construido uno de los negocios de reparación de créditos más sólidos en el estado de la Florida sin ningún tipo de duda Claro ¿No? Y eso es algo que yo te lo creo 100% porque llevamos trabajando ya 3, 4 años y poco a poco hemos visto el crecimiento de tu negocio Claro y en nosotros también en el crédito de nosotros igual porque tú nos estás ayudando en eso Ustedes han sido clientes Y bueno y yo directamente que soy el que te grabo los videos para las redes sociales cada vez que grabo un video yo aprendo algo nuevo porque la muchacha me dicen un tip me dicen una recomendación que yo grabando ese video aprendo y digo oh wow yo necesito aplicar eso que ella me me estaba diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? Que es un tema que a lo mejor no es muy exciting ¿No? Es algo que es muy importante en la vida cotidiana de las personas Ajá porque es un tema que tiene que ver con las finanzas de las personas ¿Verdad? Pero que es un tema que a lo mejor no es lo que o sea el chisme y la cuestión que venden allá afuera Pero las personas deberían educarse un poco más sobre esto porque es un tema que no educan en ninguna parte Si te das cuenta en la escuela ¿Qué parte te enseñaron a ti? ¿Cómo usar el crédito? No, nadie Te enseñan cosas que no vas a utilizar luego Nosotros los otros días tuvimos un capítulo con Alessandra Ramírez que ella es asesora financiera y hablamos lo mismo en la escuela ni en la universidad te enseñan a reparar tu crédito No, te sueltan te gradúas y estás en el aire porque en realidad todo lo que te dieron fueron cosas que de verdad no utilizas ni te pasan Entonces llegas y estás en el aire y eso es algo que es muy importante que enseñes y eso es buenísimo A los niños nuestros hoy les enseñan dónde están las montañas de no sé qué dónde queda la capital de no sé qué y eso tú puedes buscarlo por Google Hoy No es necesario Seguimos educando a la sociedad con las mismas herramientas o los mismos conocimientos que educaron a mis tátaros o bisabuelos Es verdad ¿Entiendes? Es verdad El mundo ha evolucionado No, y el mundo ha evolucionado la economía ha evolucionado los métodos de negocio han evolucionado las redes sociales marketing Las cosas que le importan a las personas son diferentes ahora porque todo ha cambiado tanto Definitivamente es muy bueno que estés usando ese contenido para educar a las personas Y yo te digo Mira, muchas personas como mismo lo era yo hace unos años atrás siempre le huimos cuando te vienen a hablar del crédito Oye, tienes que arreglar tu crédito Sí, sí, yo sé después lo hago no sé qué más porque todo el mundo tiene problemas con su crédito La mayoría de las personas no saben manejar bien su crédito Yo te voy a explicar algo Yo siempre yo tengo este lema y lo digo de esta forma El crédito yo tengo dos lemas Primero El crédito es como un buen amigo Siempre está ahí cuando más te hace falta Ese es el número uno Y segundo No sabe la importancia del crédito hasta que lo necesites Así es Entonces, ¿qué pasa? Que las personas piensan que tienen el crédito dañado y como han creado esa falsa expectativa porque le han vendido este servicio por algo que no es piensan que pueden repararlo en 30 días y no funciona así Aunque hay algunos casos que se puede a lo mejor solucionar su caso en 30 días porque lo hemos hecho La mayoría de los casos no son así Entonces, las personas quieren comprar casa En 30 días En 30 días y tienen el crédito hecho leña Yo algunas veces en modo chiste le he dicho a la persona No, tú lo que hace falta primero es contratar un cura para tratar de hacerte un exorcismo al crédito tuyo porque está endemoniado Lord Jesus That's hilarious Bueno, esa psicología El crédito endemoniado La gente no Si tienes el crédito endemoniado Ya sabes a quién contratar Oye, entonces las personas no tienen paciencia para pasar por el proceso y entonces sufren de un síntoma que yo le llamo el síntoma del canguro Ajá Que es que pasan brincando de compañía en compañía De compañía en compañía para que les reparen su crédito Claro, porque no entienden el proceso Y piensan que la otra se lo va a hacer más rápido Claro Piensan que la otra se lo va a hacer más rápido Entonces brincan de una compañía a otra compañía pasa dos meses Todavía no han tenido Cuando vienen pasan años y todavía no tienen nada No, no llegan al año Son de las personas que dicen dos meses aquí no funcionó dos meses ya no funcionó dos meses acá tampoco funcionó Esto no funciona Ya Claro Claro Pero no le dan el tiempo Tienen que tener O sea, si tuviste el crédito dañado por tanto X tiempo Por 10 años no lo vas a reparar en 10 días Claro, es imposible Toma tiempo Pero eso ha creado una falsa expectativa allá afuera Sí Y el tema de las redes sociales es muy bueno Pero también tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen A quien siguen y a quien escuchan los consejos Sí, porque hay muchas mentiras también No, hay muchas Ahora todo el mundo se ha creado una ola con este tema de las redes sociales Donde todo el mundo es experto financiero Sí Entonces te meten unos consejos ahí que si te lo pones a practicar te metes te pueden hasta llevar por eso Yo hoy grabé un video con una de tus muchachas que decía Ten cuidado a la gente que tú oyes en las redes sociales que una vez ella escuchó a una que le estaba recomendando No Llama a la policía y di que te robaron tu identidad y haga un reporte engañoso diciendo que te robaron tu identidad para eliminarte tu crédito Pero ¿quién te va a recomendar eso así? Eso es ilegal Claro Definitivamente es ilegal A ver Ponte a pensar que tú llames a un lugar y te digan que el primer paso para obtener resultados lo que tú esperas es que llames a la policía y que hagas un reporte policial donde diga que te robaron una entidad falsamente o sea que de mentira Yo no sé qué persona pagaría a una persona que te diga ¿Quién se le ocurre? Pero así hay muchas personas allá afuera y lamentablemente piensan que porque tienen un par de seguidores ya esas personas Es creíble Es creíble Eso ha sido algo que te ha funcionado en tu negocio que tú has sido transparente honesto con tus clientes que le has dicho oye mira cómo funciona el proceso es así no es así y lo hemos visto que es lo que ha hecho tu negocio algo sólido y algo confiable tú sabes que la persona recomiende uno al otro y tengan credibilidad Daniel lo que pasa es que va en contra de la normativa todo el mundo quiere venderte algo me explico y me he dado cuenta que el consumidor ya no quiere que le vendan el consumidor quiere comprar si te das cuenta si tú vas por ejemplo a una tienda si te das a una tienda en estos momentos y estás mirando zapatos y viene el vendedor y te dice te hace falta algo te puedo ayudar que tú vas a hacer momento te asustas y te vas no solamente estoy mirando estoy mirando la gente está cansada que le vendan la gente lo que quiere es comprar tienes que entonces lo que nosotros el mensaje que nosotros siempre hemos brindado al comienzo es completamente diferente al mensaje que venden las personas ahí afuera claro o sea decimos completamente el mensaje que está allá afuera te vamos a reparar el crédito en 30 días tu puntaje te va a subir entonces cambiamos todo a decir oye esto es un proceso empezaron a instruir al cliente educarlo nosotros no controlamos los resultados nosotros lo que sí podemos controlar es el proceso y eso sí lo garantizamos claro y fue lo que empezamos a hacer desde el comienzo sí y hemos visto los resultados y Adonai cuéntanos aparte de los videos y eso que ustedes hacen en redes sociales dónde tú lo distribuyes Instagram dónde más a ver antes nosotros yo me dedicaba a hacer como live en Facebook nada más tú hacías live en Facebook hacía live educativo una vez a la semana trataba un tema y eso gratis ¿no? que la persona que lo vea eso era gratis empecé con el tema este de los lives y a la gente le gustaba mucho porque trataba algo más personal trataba un live primero un tema llevó unos 15 minutos y después hacía un Q&A correcto preguntas y respuestas y eso fue muy productivo al principio recuerda que cuando quieres escalar y quieres crecer a otro nivel no puedes depender de ti mismo tienes que empezar a delegar y usar otro tipo de método para llegar a más personas a otro reach entonces empecé con Facebook después nos movimos a Instagram y hoy en día estamos ya en TikTok Google y en todas partes prácticamente wow y ¿haces alguna campaña publicitaria? ¿cómo funciona el marketing? ¿cómo me cadeas? sí el marketing tuyo muy buena pregunta a ver yo tuve un antes y un después cuando empecé a hacer marketing ok porque porque antes tú solo posteabas antes sí el reach mío era orgánico como te digo hacía los lives yo a lo mejor ponía un videíto de algún tipo y demás entonces eso te brindaba ciertos resultados me explico pero tú eres limitado claro limitado tú tienes cierto reach pero ya veías que no subías desde ahí y querías tratar algo más ¿qué fue lo que trataste? a ver cuando pasó lo del COVID ok a partir del COVID después como 3-4 meses después del COVID que todo ya empezó a coger su nivel nuevamente ahí decidimos empezar a meterle fuerte lo que es el marketing empecé con ante que toda la fiebre esta de los influencers empezar aquí ok ya nosotros habíamos empezado ok a usar influencers sí empezamos a trabajar con influencers aquí locales ok y eso hizo que mi negocio explotara eso te dio resultados sí me dio muchos resultados tú le recomendarías a alguien tú sabes que lo esté pensando en invertir en un influencer que lo haga ahora ahora mismo Daniel para ser honesto 100% ¿qué sucede? que antes el consumidor veía un influencer y creía verdaderamente lo que estaba diciendo es verdad ok ahora todo el mundo empezó con la fiebre esta y nosotros los latinos no somos así quemamos todo sí estamos hablando aquí claro de la realidad claro sin filtro y más el cubano claro el cubano entonces ¿qué sucede? todo el mundo empezó con la fiebre esta de los influencers entonces los influencers fueron perdiendo credibilidad en el mensaje que decían porque el consumidor el consumidor se empezó a dar cuenta que había algún tipo de intercambio de compensación claro que le estaban pagando por ese servicio y ya and it wasn't real like it wasn't true claro a ver yo te puedo decir algo de todos los influencers que han trabajado conmigo te puedo decir que el 98% se han arreglado al crédito sí claro o sea yo no yo no permito como mi mitico hago con los influencers también con los reviews los reviews hoy en día mucha gente los compra o pone reviews falsas claro yo no permito que ningún influencer dijera que estaba trabajando conmigo o que mira que buenos son esta gente papapá si verdaderamente no son clientes hayan usado el servicio 100% y los reviews igual nosotros tenemos casi mil reviews de 5 estrellas ahora hoy en día y tú puedes entrar a cualquiera y tú me dices yo quiero que me digas si esta persona que escribió este review verdaderamente es cliente y hacemos un vivo si tú quieres y te puedo enseñar el cliente el expediente del cliente sí con cuánto llegó hasta cuánto cuando tú tienes un cliente vamos a referirnos que llega con un un score de 500 el cliente más exitoso que tú has tenido cuánto le ha subido el crédito que me recuerde ahora men tírame tírame alguien hay personas que han llegado a los 780 800 sí y ha llegado tú sabes con un crédito súper malo sí por ejemplo te voy a hablar de un caso muy cercano a mí que me recuerda ahora mismo mi mejor amigo sí mi mejor amigo llegó con un credit score como de 400 y algo wow tenía préstamos estudiantiles tenía collections tenía todo eso hoy en día tiene casa tiene líneas de crédito de 30 mil dólares y se le reparó el crédito con nosotros wow y ahora mismo yo te hice persona prácticamente tiene un crédito en los 800 ahora mismo sí y el proceso de ustedes ya que estamos hablando de esto del crédito qué es lo que hacen ustedes tú elimina la cuenta negativa cómo funciona eso nosotros no eliminamos nada tú no has aprendido que eso no es lo que la hace yo lo he oído yo lo he oído pero quiero que le explique a la gente porque hay muchas personas que tienen esa duda dicen cómo tú haces para reparar el crédito que no puede hacer por ejemplo yo mismo que me diga a un cliente si yo mismo lo hago nada te voy a hacer 100% honesto nada todo lo que podemos hacer nosotros lo puedes hacer tú como consumidor y esto no te lo dice la gente a ver la gente piensan que necesitan una compañía o no a ver te voy a explicar la reparación de crédito es un servicio profesional como cualquier otro que tú mismo puedes hacer por ejemplo todos los años tenemos que hacer los taxes si o no perfecto existe una profesión que se llama contaduría verdad los contadores los que te ayudan con los taxes perfecto pero tú mismo tú puedes hacer tus propios taxes bajo la ley tú puedes hacer tus propios taxes ahora la mayoría de personas deciden ir a un contador por varias razones primero porque le da la gana esa es la primera razón primero le da la gana segundo porque a lo mejor no tiene el tiempo tercero a lo mejor no tiene el conocimiento y cuarto a lo mejor no tiene los recursos para poder hacerlo correcto la reparación de crédito es igual tú mismo te puedes reparar tu propio crédito porque en realidad la ley que nos permite nosotros el proceso de la reparación de crédito ampara al consumidor no a las compañías de reparación de crédito esa ley dice que tú como consumidor puedes disputar cualquier información dentro de tu reporte de crédito nosotros no hacemos más que representar al cliente en ese proceso ustedes vienen siendo como abogados de crédito no porque eso estamos hablando de leyes no, no pero es un ejemplo tú sabes consultoría sí nosotros vamos a decir que somos profesionales en el tema de la reparación de crédito y que podemos ayudar a cualquier cliente que no tenga el tiempo recurso y conocimiento para poder hacerlo el mismo eso es lo que hacemos nosotros tú mismo puedes hacer tu tú misma tú misma puedes instalar tu propio episodio o no igual que cualquiera puede tirar su propia foto o hacerse un propio video pero contratan a una persona para hacerlo ahora y la gente no es lo mismo los videitos que hacías antes que lo que estoy haciendo contigo ¿verdad que no? entonces un tema profesional de recursos de herramientas tú has invertido en todo este tipo de herramientas de equipo de experiencia entonces ¿sería un lujo hacer ese servicio de reparación de crédito o eso es algo que cualquiera puede tener y hacer? no está al alcance de todo el mundo a ver hay personas que piensan que tener buen crédito es un lujo pero no yo pienso que hoy en día más que nada hoy en día como está la economía es una necesidad y hay personas que a lo mejor me van a rebatir esto que te estoy diciendo pero es la realidad y podemos comparar la vida teniendo buen crédito a no tener buen crédito en este país es completamente diferente tener buen crédito te da una ventaja completamente diferente y si lo sabes utilizar correctamente se convierte en una forma incluso de generar ingresos generar un negocio yo el otro día puse un videito sobre lo que yo al usar mi crédito de negocio genero como cashback todos los meses estamos hablando de 3 mil 3 mil 500 dólares 4 mil dólares al mes eso es otro income otro income no te estoy hablando de el uso personal o sea todo mi uso personal yo utilizo una tarjeta de crédito personal que me da rewards me da cashback ¿verdad? al final del mes la pago completamente no pago interés o sea que pago cero interés uso el dinero de otra persona que no es mío para mis gastos personales al final lo pago y gano 1.500 1.200 2 mil dólares al mes si tú multiplicas eso por 12 meses ahí tienes una vacación buenísima por toda Europa garantizada las crismas ahí tienes garantizados los regalos de tus niños los regalos de ustedes así mismo tienes una mujer contenta porque le puedes regalar cosas buenas ¿no? le compra maquillaje va a la peluquería ay Dios mío no no eso es tremendo usted porque mucha gente no saben pero el truco de esto es pagarla a final del mes si no tienes que pagar los intereses claro claro porque si no lo pagan no estás haciendo nada y también saber que hay un límite que no te vas a estar gastando una cantidad porque después dinero ese no lo vas a poder pagar en full tú tienes que aprender tienes que manejar bien la finanza tienes que saber lo que estás haciendo o sea yo te digo a ti que gastes el mismo dinero que tenías que gastar tú mensualmente si tus gastos de tu casa son 5 mil dólares gasolina compras de casa la ropa lo que sea no uses tu tarjeta de débito esa tarjeta de débito no te da ningún tipo de beneficio y estás exponiendo tu cuenta de banco a que pueda pasar cualquier cosa con ese dinero me explico yo utilizo yo utilizo una tarjeta de crédito personal que me da cashback utilizo el dinero de ese banco que no es mío si alguien se mete ahí y roba el dinero no es mío averíguenlo ustedes me explico segundo uso el mismo dinero que tenía que utilizar antes y ahora me dan un 2% o 3% para atrás no eso so you're using your credit cards like a bank account correcto y me genera me genera ganancia y te genera ganancia no es que hay mucho por eso yo te digo que en tu negocio hay tanto contenido que la gente puede ayudarse y beneficiarle eso es un simple tip que se lo están dando gratis de aquí que no hay que pagar nada ojalá que lo puedan aprovechar ojalá y la persona lo aplique y eso yo creo que una manera uno se tiene que entrenar a pensar de esa manera porque algunas personas dicen ay pero eso es un disparate pero no lo es uno tiene que como que entrenar su cerebro para que tú sabes es una buena forma de utilizar otra preguntita otra preguntita que te quería hacer ¿qué precio tiene reparar el crédito? contratar una compañía como ustedes para reparar el crédito ¿cuánto puede costar eso? de nuevo te voy a hablar claro aquí ha habido compañías que han dicho te reparamos el crédito todo incluido 400 dólares 400 dólares todo incluido yo no me voy a meter pero te puedo sacar matemáticas porque ese es el negocio tú no me puedes decir a mí que poner losa vale 200 pesos una casa entera porque tiene costo de material de mano de obra y demás imposible que eso pueda funcionar como negocio al menos que tú estés haciendo al menos que no estés haciendo una cosa muy importante que es por la cual el cliente te reparó te contrató discúlpame que es enviar las cartas de disputa porque es la única forma que eso puede funcionar la reparación del crédito no cuesta 400 dólares pero tampoco cuesta 4000 como he escuchado también he escuchado clientes que han dicho no yo le pagué a una persona 3000 dólares más nunca supe de ella y se lo pagaste por adelantado sí por adelantado claro mi hermano te robaron a ver nosotros por ley no podemos cobrar por un servicio o sea no podemos cobrar por adelantado por un servicio no brindado me explico tiene que estar justificado ¿entiendes? entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros cobramos 30 días después de que brindamos el servicio y es algo mensual en un contrato abierto es como una membresía claro algo parecido tú puedes cancelar cuando tú quieras siempre y cuando tú no le debas a la compañía el servicio que le brindamos es el mes anterior ¿me entiendes? entonces tenemos planes personalizados ningún caso es igual a otro hay planes no sé desde 75 dólares hasta personas que llevan el plan más agresivo 75 dólares como al mes al mes ajá a personas que a lo mejor tengan que pagar el plan más agresivo que son 150 dólares al mes ¿y cuál es la diferencia entre un plan básico a un plan más agresivo? ¿qué hacen? el plan básico prácticamente es las disputas directamente con los juros de crédito solamente ¿ok? y el plan agresivo es que utilizamos otras estrategias además de las disputas con los juros de crédito también disputamos con los acreedores ¿para qué? para utilizar una información en contra de la otra y eso puede producir mejores resultados oh ya ok so ya sabemos que por ejemplo puede variar y puede tomar ¿qué? un mes dos meses tres meses ¿qué tiempo? a ver he tenido casos con muchas cuentas negativas que se han resuelto en 3-4 meses y he tenido casos y he tenido personas que tienen 3-4 informaciones y se han metido un año todo depende de también el banco con quien tengan las deudas y todo eso me imagino ¿verdad? tiene que ver más con la información que tienen los juros de crédito sobre la información que se está disputando lo que la persona tiene que entender es que la información la mayoría de los clientes que vienen a reparar el crédito fue porque verdaderamente dejaron de pagar sus cuentas o sea no fue porque le robaron identidad o sea esos casos se pueden resolver rápido pero cuando tienes un cliente que verdaderamente dejó de pagar sus cuentas ¿me explico? entonces esas personas las cuentas son reales hay que implementar estrategias para intentar eliminar esa información pero ¿qué pasa? que todo va a depender de la información que tengan los juros de crédito sobre esa información que estamos disputando ¿me explico? sí, claro mira y te quería hacer una pregunta yo tengo una amiga no voy a mencionar su nombre pero que eso le ha pasado a mucha gente también por ejemplo con la compañía de celulares AT&T Verizon te quería hacer esa preguntita aquí en vivo esa muchacha se fue de viaje y tú sabes que cuando uno viaja las compañías de celulares te ponen como international calls cosas así y es algo que te sucedió a ti también y me pasó a mí también con AT&T y después que se va de viaje tú sabes a veces uno se le olvida poner el teléfono en airplane mode en todo y te entra señal si alguien te llama te suena como si estuvieras aquí y la encendieron bueno AT&T después le dijo bueno tienes cargos internacionales 50 mil dólares tienes que pagar 50 mil dólares wow y y dice ella pero como que 50 mil dólares yo no voy a pagar esto por un plan de celular claro dice ah bueno lo vamos a mandar a collection y y hasta que no lo pague y todavía no se ha resuelto y no ha resuelto ese problema ¿qué se puede hacer en esa situación? lo mismo a ver lo mismo que se puede hacer con una cuenta de 5 dólares disputar la información ¿ok? una cosa que quiero aclarar para que las personas entiendan porque la persona dice no yo no tengo nada en el crédito lo que tengo son 2 mil dólares en el crédito tienen 5 cuentas 5 tarjetas de crédito de 400 dólares equivale a 2 mil dólares ¿verdad? ajá la deuda la cantidad de deuda no 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 determina nada en la reparación de crédito lo que estamos disputando es el historial negativo de pago ajá una cuenta de 400 dólares en tu crédito te afecta exactamente igual que una cuenta de 50 mil porque la deuda la deuda no está enlazada con el historial de pago ¿me explico? por eso que hay personas que pagan una cuenta en collection y no se le borra el historial de pago entonces el crédito sigue afectado ¿me explico? so even if you pay claro si la pagas lo que estás haciendo es eliminando la responsabilidad tuya moral y legal con esa compañía sobre esa deuda pero el historial de pago lo mantiene digamos algo a ver agarra un papel estruja el papel esa es tu cuenta negativa la pagaste estira el papel como se quedó el papel como quieras estrujado eso es una cuenta negativa en tu reporte de crédito se te queda estrujay entonces básicamente lo pagas ¿verdad? se queda ahí la historial de malos pagos que eso es lo que ven los buros de crédito entonces ya todavía se mantiene ahí ¿cuándo es que eso se elimina? ¿en cuánto tiempo ya no te afecta el crédito? te voy a explicar una cuenta que esté negativa en tu reporte de crédito se borra sola por la ley de los 7 años desde la última fecha de pago o sea desde la última fecha de pago que tú hiciste 7 años por eso imagínate que tú tengas una cuenta de 4 años ya que en collection hiciste un pago para eliminar esa deuda se te renueva esa ley de 7 años aunque la pague estás renovando la fecha de último pago entonces se te mantiene 7 años más ¿entiendes? entonces por eso es que muchas veces le recomendamos al cliente ni pagar esas cuentas porque al final no te ayuda claro no te está ayudando y lo que estás renovándose de nuevo y te estás embarcando de nuevo hay muchos consejos y muchas cositas ahí que la gente no sabe que la gente dice ay no pago esta deuda en collection para que no me llamen más y lo que estás restaurando 7 años más que cuando te llamen la compañía de collection oye te estamos llamando por un bill de 100 dólares tienes que pagarlo y te lo negociamos por 20 tú recomiendas yo te voy a decir yo no puedo decir a nadie que pago o no pague yo te puedo decir lo que haría yo si yo tuviera una cuenta en collection y me llaman para pagar algo yo no lo pago yo trato de disputar porque ya está afectando mi crédito y pagar esa cuenta no me va a resolver el tema del crédito solamente me va a resolver mi responsabilidad con la deuda tú puedes pagarlo pero también vas a tener que pasar por el proceso de disputa obligado si quieres eliminarlo o tienes que esperar 7 años y bueno para esa disputa está en la compañía así como la tuya que te ayuda a disputar esas cosas y eliminar eso más rápido wow no no fíjate que podemos tener este capítulo solamente de crédito y seguir aprendiendo de crédito sobre muchos tópicos de crédito pero Adonai queríamos tocar varios temas contigo porque sí porque nos desviamos estábamos por la parte de las redes sociales nos desviamos no no es que no pero esa es información súper importante súper importante como yo hay un millón de personas que tienen la misma curiosidad y quieren saber de crédito y más a quien me llame por eso fíjate tú eres uno de los clientes de nosotros que vino hacia mí y me dijo oye mira tengo mucha información Daniel quiero crear un podcast quiero poner esto y yo te ayudé con una camarita una luz y eso para que creen de lo más chulo que quedó eso sí sí para que tengas vamos a empezar a lanzar ya contenido por ahí para seguir dando contenido y seguir ayudando personas muchas cosas para hablar ahí pero te invitamos hoy también porque queríamos hablar de negocio contigo de negocio lo que es en las redes sociales de negocio lo que tú has aplicado que te ha funcionado tu negocio fíjate lo estábamos hablando antes que empezáramos a grabar durante el COVID como que hiciste tú que aplicaste tu negocio para que creciera a otro nivel usando las redes sociales usando el marketing que empezaste a hacer que hiciste tú cuéntame del COVID para acá a ver cuando pasó lo del COVID fue un momento duro ¿no? ¿por qué? porque como quiera que sea muchas personas aunque esto yo pienso que es una necesidad lo del crédito ¿verdad? cuando empiezan a las personas a dejar de ingresar muchas personas perdieron sus trabajos cerraron los negocios y dejaron de ingresar lo primero que empiezan a soltar son las cosas que no son necesarias de momento comida, techo ¿entiendes? entonces muchas personas empezaron a cancelar el servicio perdí todos los empleados prácticamente porque no podían trabajar físicamente tenían a los niños en casa porque la escuela la cancelaron y yo verdaderamente pensé que esto yo creo que es el final de esto como la tercera cuarta semana que la cosa empezó a nivelar le dije a mi esposa mira vamos a vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes en vez de ir de nuevo creciendo poco a poco vamos a meternos en esto a full vamos a invertir la full en esto vamos a contratar el doble de los empleados que teníamos antes y vamos a meter full marketing y ahí fue donde empezamos con el tema este de los influencers ¿qué pasa? antes que pasáramos a esta parte del crédito que estábamos hablando te iba a explicar la parte de los influencers a mi me hizo un antes y un después esta parte de los influencers pero como te había dicho empezó a disminuir la influencia que tenían estas personas en su audiencia y además ¿qué sucede con la parte de los influencers? que al menos que tú seas una persona que la hay aquí hay personas que son así no voy a decir nombre obviamente que llevo trabajando cuatro años con ellos que siempre tienen audiencia nueva ¿entiendes? pero si no tienes una audiencia limitada a los 300, 200 lo que tengan esas personas ¿me explico? porque hay varios tipos de influencers está el influencer que siempre está constantemente creando contenido y atrayendo público nuevo y está el influencer que hoy pegó estuvo arriba y se quedó y ya y se estancó y se estancó y más nunca lo conocieron hay varios tipos de influencers claro yo he trabajado con muchos a ver no voy a mencionar el nombre ni nada pero bueno te voy a explicar qué fue lo que pasó no, no si no dice nombre no a todos les agradezco en su momento porque verdaderamente son parte del crecimiento que tengo en este momento y siempre voy a estar agradecido con él entonces la audiencia es limitada entonces empieza a disminuir el alcance que tienes a la audiencia ¿no? y entonces empezó a correr por mi mente concho tengo que ser autónomo en la parte del marketing no puedo depender de una persona claro ¿me entiendes? aparte no es que tú ahora vayas ahora y digas voy a comprarme 25 nuevos influencers me explico no hay una tienda para comprar influencers está limitado la cantidad de personas que verdaderamente tienen alcance a una audiencia y dije no tengo que ser autónomo en el tema este si quiero crecer al nivel que quiero y ahí fue cuando empecé te busqué hablamos sí, ahí fue que empezamos a trabajar más seguido claro ahí empezamos que ya era un contenido mensual claro ahí empezamos a crear el contenido más profesional para llegar a la audiencia de una imagen completamente diferente del negocio y empecé a meterme en este tema de las redes sociales a invertir en marketing y verdaderamente ha sido un cambio completamente diferente un año después sí, completamente invertir en marketing ¿qué es lo que tú haces en marketing? dime, cuéntanos porque mucha gente dice ¿le recomiendas a las personas que, tú sabes utilicen su dinero para traer su negocio a más allá en Instagram? definitivamente no solamente en Instagram Instagram es una herramienta hay miles de plataformas hoy en día donde puede tener alcance a millones de personas imposible poder tener un alcance de millones porque si tú entras a nuestro TikTok tenemos videos ahí que han alcanzado a 4 millones wow y TikTok ¿tú sientes que funciona en el que te trae clientes? en tu industria sí TikTok para mí ha sido una gran herramienta verdaderamente ha sido una gran herramienta para llegar a las personas hoy en día porque todo el mundo está metido ahí lo que sí recomiendo es que el contenido que vayan a subir recuerda que tú no puedes tomar diferentes caminos tú tienes que tomar un camino ¿me explico? one route claro en cuestión de imagen si vas a invertir en mercadeo tienes que tener contenido de alta calidad tienes que tener video para presentar a las personas de alta calidad de buena información profesional porque si no vas a ser uno del montón es verdad si no no vas you're not gonna stand out entonces eso tuvo un antes y un después en mi negocio o sea no es porque estemos presentes verdaderamente cuando ustedes entraron a las vidas nuestras a nuestro negocio empezamos a subir el nivel de calidad y obviamente ese contenido sí puedo ponerle dinero para poder invertir claro y eso es lo que mucha gente no entiende mucha gente nos ven a nosotros al servicio que nosotros le damos a negocio como un gasto y yo le digo a muchos de mis clientes si mi contenido no te trae clientes y no te genera dinero no te conviene que tú me pagues ¿sabes? para qué yo soy bien claro con eso con todos las personas y bien transparente con las personas si mi contenido no te está funcionando mira ahorrate el dinero y inviértelo en otro lado claro porque yo no quiero de que oye contrátame para que hacerte videitos no mi video tienen un objetivo que es que tú vendas más y tengas mejor alcance no vendas una mejor a ver primero que todo que vendas una mejor imagen de tu compañía no es lo mismo tomarte un video así que con algo profesional una edición profesional es todo donde tú quieras llevar o sea qué es lo que tú quieres proyectar a las personas allá afuera yo quise proyectar a ver como te digo todo tú puedes tomar un camino si te metes en las redes sociales como te digo hay miles de expertos financieros de la reparación de crédito y esa gente la calidad del producto se nota la persona la persona no entiende que esto es un tema muy sensible porque estás tratando con la información financiera de la persona y yo quiero que la persona cuando vea mi compañía sienta que es una compañía grande yo siempre quise imitar no imitar a ver quise seguir los pasos de las compañías grandes y la compañía grande contratan para tener contenido de calidad para tener una buena imagen claro porque entonces si no las personas piensan que eres una persona que está trabajando de su casa claro donde mi mítico viene todas las amistades y tiene las cartas de disputa al lado ahí con el seguro social y demás y cualquiera te roba la información que es eso claro ¿entiendes? y bueno y tú pero aparte de ese contenido profesional tú le pagas a Instagram a TikTok para tener un mejor alcance sí, 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 sí claro yo comencé con cantidades pequeñas y mientras que fui creciendo empezamos a invertir mucho más ahora mismo y tico 90% de mi negocio proviene del marketing en las redes sociales del marketing ese que tú inviertes para las redes sociales correcto, sí y bueno tú recomendarías a las personas que tengan buen contenido pero también que le paguen publicidad eso, ¿no? o que hagan campaña a ver toda persona que sea dueño de negocio tiene que entender algo mientras más mercadez mientras más marketing haga más gana hay un dicho si te pones a estudiar las partes estas de los presidentes y demás dice que el presidente que más publicidad haga no importa si sea bueno o mala es el que gana es el que sale entonces tú tienes wow, eso tremendo tú tienes que invertir en tu negocio para poder llevarlo al próximo nivel y eso eso es algo que tiene que cambiar la mentalidad de muchas personas tienen mucho miedo de tomar riesgos porque dicen voy a invertir 5 pesos para ganarme 7 cuando llegan los 7 entonces invierto 7 para ganarme 9 ¿qué es lo que tú recomiendas? hay veces que hace falta invertir por adelante ¿me entiendes? hay veces que hay que tomar riesgo y eso es lo que hace a una persona exitosa o no por eso hay veces personas que se meten estancadas en un tipo de negocio 15 años un negocio que potencialmente puede ser bien próspero pero por la personalidad del dueño de la persona al no tomar los riesgos necesarios se quedan estancadas y eso es algo que yo vino innato en mí yo siempre he sido muy arriesgado ¿entiendes? y hay veces que eso ha sido bueno y malo pero gracias a Dios ha sido más bueno que malo hay veces que son es necesario tomar esos riesgos esas decisiones para poder llegar al próximo nivel ¿entiendes? entonces no tengan miedo no pueden tener miedo a hacer las inversiones necesarias ¿y no quieres decir un rango de cuánto más o menos tú inviertes al mes un rango no tienes que decir los números reales si no quieres si te compromete la pregunta tú sabes no la voy a decir pero más o menos no te preocupes porque mira hay personas que dicen sí ¿cuánto? yo le pongo 100 pesos un video en Instagram al mes y no me dio resultado ¿qué tú dices? es tan loco a ver si tú piensas 100 no es bueno pagarle 100 pesos un video a ver yo no te voy a hablar cada cual con su alcance y yo en su momento comencé por cantidades pequeñas pero tú no puedes decir que no te funcionó hacer mercadeo en las redes sociales porque le pusiste 100 pesos un video ¿cuánto es lo mínimo que tú dirías que una persona debe invertir? no, no como él dice es dependiendo el negocio claro pero la gente la gente quiere un número tú sabes se quiere tener ayuda para poder a un video cuando tú vas a hacer una campaña a un video de marketing que por ejemplo que hemos grabado a nosotros algo orgánico ¿cuánto tú le pones ese video en Instagram? o en la campaña que tú vas actualmente te voy a hablar de lo que tengo actualmente yo tengo video que le pongo 550 dólares por día ¿a un video? a un video por día al día al día a un video ¿y a cuánta gente te llega ese video? poniéndole 500 pesos impresiones me puede llegar no sé 150 mil impresiones o algo así 150 mil por 500 pesos al día ¿y te trae el resultado? ¿te trae cliente ese video? yo te puedo decir que el 90% ahora mismo de mi negocio proviene de ese tipo de marketing ¿ese es el único marketing que tú haces o tú pagas periódico? no, no, no eso es con mi negocio mi negocio me doy cuenta que mi audiencia no está en el periódico o sea hoy en día las cosas recuerda que las cosas han evolucionado es que la audiencia de todo el mundo yo diría que está metido en las redes sociales claro claro definitivamente hasta la gente mayor ya tiene su teléfono y están entrando a Instagram Facebook TikTok pero su mamá le encanta ver TikTok y aprende cosas recetas no, ella ve el televisor pero mucho mayor del tiempo está viendo TikTok Instagram Facebook es que la persona mayor se entera primero la noticia en TikTok o Instagram que en el noticiero 100% entonces tú wow that's impressive that's a lot of money a ver te voy a hablar de números reales y te voy a hablar de actual a ver ¿con cuánto empezaste? normalmente las personas que lo están mirando están al nivel cuando tú empezaste ¿cuánto es que tú no comprometas mucho a ver yo a mí me gusta como te digo siempre ser transparente estamos educando a las personas ayudando a las personas y si estamos aquí es para hablarle a las personas ojalá que le pueda servir este consejo claro cuéntanos además si se le chiva el crédito después se lo arreglo oye eso es marketing eso es marketing que estás haciendo cuéntanos cuéntanos yo empecé como unos 5 mil a 7 mil dólares en Facebook fue por donde empecé empezaste a ponerle dinero ahí mensual Facebook Instagram más o menos mensual ¿y lo hacías tú mismo o alguien te ayudaba? no 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 a ver yo lo hice yo mismo cuando empecé cuando Facebook no tenía las restricciones que tiene la industria mía a lo mejor para la industria tuya puedes hacerlo y puedes tener éxito yo también ahí busqué un profesional es lo mismo que estamos hablando de la reparación de crédito lo podías haber hecho tú pero buscaste un profesional la gente te busca a ti para arreglar su crédito y tú buscas a un profesional para que te ayude con tu negocio es que no es imposible hacerlo todo uno no necesita invertir hay que aprender a delegar es otro concepto más que la persona tiene que aprender cuando es dueño de un negocio las personas piensan que solamente él lo puede hacer bien y si no lo hago yo algo le va a pasar a mi negocio y tienen un miedo de delegar y por eso que se quedan pequeños hay que aprender a delegar es un consejo es un consejo para nosotros mismos claro eso es algo que Adonai siempre nos ha contado de eso vamos a hacer otro podcast luego ahí hablando sobre el legal entonces empecé yo mismo como con 5.000 7.000 dólares más o menos al mes correcto me buscó un profesional y vi que tenía mucho potencial me empecé a meter también en Instagram TikTok Google y demás y hoy en día te puedo decir que estamos invirtiendo entre 60 a 90.000 dólares al mes 60 a 90.000 en solo social media social media solamente en combinación de Instagram TikTok TikTok solamente son 60.000 dólares ahora mismo ¿en TikTok? exacto 63.000 dólares invertimos el mes pasado wow papo es el salario al año ni de una maestra no las maestras no llegan ahí todavía ok pero tú invirtiendo esa cantidad de dinero ¿a cuántas personas tú le llegas? bro te estoy hablando de cientos de miles de personas millones es increíble la cantidad de personas que existen allá afuera tú piensas que 3 millones de personas es mucho 3 millones de gente para ponerte un ejemplo hay en Jalía no sé obviamente estoy exagerando ¿no? pero es imposible llegarle de otra forma que no sea a través de las redes sociales pero es que la gente puede decir man that's crazy that doesn't work pero ¿qué ha hecho Coca-Cola toda su vida? ¿qué ha hecho Nike? ¿qué ha hecho everything? and that's they spend more than you five times what you spend esa compañía que invierte 60.000 la compañía 60 millones te estoy diciendo triple por hora pero mira ahora yo tengo una duda y muchas personas van a tener esa duda también si tú inviertes 60 a 90.000 dólares al mes en marketing ¿cuánto puedes recibir para atrás? no digas el número pero puedes decir the time pero tírame un rango no no a range pero like no yo yo tengo que recibir para atrás un millón no times what do you like you know no dejo el número pero di te voy a explicar como yo entiendo el marketing y como entiendo el negocio yo para mí un buen marketing que me dé un retorno yo tengo que hacer escucha esto de lo que me da el 10% es para marketing ya tú sabes que es su propia cuenta ahí 600 ya 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 ahí lo dijiste ya ahí lo dijiste Daniel es rápido brother ¿por qué no? es una pregunta que se va a tener todo el mundo porque dice no yo le puse 100 pesos a Instagram y de esos 100 pesos si un cliente te compró 500 ya tú estás recibiendo 4 dólares por cada dólar que invertiste imagínate si le pones 200 vas a recibir para atrás 800 y así es que funciona el marketing y muchas veces no te va a funcionar algo un video que pusiste no te va a funcionar ese tema y hay otro video que te va a funcionar que funciona más que otro todo el tiempo contenido nuevo ¿por qué tú quieres que nosotros hacemos contenido cada semana prácticamente? claro semanalmente estamos creando ideas nuevas cositas nuevas vemos que funciona que modificamos y todo esto tú sabes has tenido market research y la persona que contrataste te ha ayudado a darte cuenta en qué en qué funciona y dónde poner el dinero y eso es importante mira y yo yo lo digo siempre yo tengo muchos clientes yo lo digo claramente porque tengo muchos clientes que le hago los videos y yo siempre te pongo a ti como ejemplo porque la persona de todas las personas que trabajan conmigo que ha sabido más inteligentemente usar ese marketing eres tú porque tú haces los videos y le haces una campaña le sacas el provecho hay personas que me contratan para hacer un video y lo ponen solamente en su página y lo ven 10 gente estás perdiendo el dinero tú sabes las personas a ver recuerda que recuerda que si tú lo haces orgánicamente tienes solamente el reach del 10% según los algoritmos que he podido buscar la información si tú tienes 2000 personas en tu Instagram Instagram le va a enseñar al 10% aproximadamente tu contenido quiere decir que de 2000 solamente 200 potencialmente puede ver tu contenido y de esas 200 usualmente cuánto es la que te contrata cuánto se puede convertir like 10 people no no es que te vayas a contratar es que del 10% el 10% que hace engagement son 20 20 20 personas 20 personas que verdaderamente van a engage con el contenido y de esas 20 cuánto te van a dos clientes un cliente es que ahí está el funnel ahí es que vas a hacer el funnel va filtrando la gente y de eso vamos a suponer cómo fue que lo dijimos si tienes 2000 gente 200 ven el video 200 200 la enseña o le propone a 200 la enseña para ponerte un ejemplo Instagram le propone Instagram a 200 personas el contenido el 10% de la cantidad que tú tengas le propone ese contenido ok y de esas 200 10% más el 10% es el que hace engagement y el otro 10% y el otro 10% es el que te contrata correcto no el otro 10% yo supongo que es el que se atreve a llamar y a pedir una cita que serían dos personas dos personas y de esas dos personas entonces después dicen que no funciona claro que no te va a funcionar papo claro que no tienes que entonces llegarle a millones de personas el secreto es tú sabes alargar las personas que vean ese contenido la audiencia como te digo nosotros tenemos videos de 4 millones casi que nosotros hemos producido en nuestra en nuestra página de TikTok 4 millones si digamos no sé si funciona igual TikTok pero vamos vamos al mismo concepto 10% es que lo vieron 4 4 millones o sea 4 millones de impressions o de views ok 10% son 400 mil 400 mil 10% son cuántos 40 mil personas que potencialmente pudieran estar interesadas el 10% son las personas que verdaderamente hacen engagement ¿verdad? y el 10% son las personas que verdaderamente se convierten en clientes ¿cuántos clientes pude haber contenido por ese video? 400 clientes nuevos 400 clientes nuevos saca cuenta cuánto te cuesta a lo mejor el servicio tuyo el producto tuyo y multiplícalo por 400 por 400 y ahí saca la inversión ¿cuánto invertiste en eso? ya ya la matemática está ahí ¿qué está ahí? math, talks and so do numbers the numbers no a mí me encantan los números y me encanta la matemática y esas cosas math, matician y eso es fundamental si tú estás teniendo un negocio y tú no sabes sacar ese tipo de cálculo porque hay muchas personas que piensan ay, voy a invertir 10 mil dólares sí, pero si vas a recibir para atrás 20 ya es una buena inversión o sea, cualquier negocio cualquier dueño de negocio que me esté mirando acá ahora cualquier negocio que tenga un retorno el 50% es un gran negocio es un gran negocio invertir 10 para ganarte 20 es gran negocio cualquiera te lo va a decir es que eso yo lo vi también en un quote ahí en Instagram que decía cuando tú aprendas a invertir un dólar en marketing y recibir dos para atrás nunca más en la vida vas a tener que preocuparte por dinero porque ya es la matemática claro que no pusiste dos recibiste cuatro yo sé cuánto 60 me va a producir en el mes ok si quiero duplicar los números míos que tengo que hacer duplicar los 60 invertir 190 tan sencillo como eso ya yo sé que por el tiempo el tiempo me ha dado a mí obviamente un algo importante tienes que asegurarte que antes de empezar a invertir ese dinero tengas el producto tuyo al máximo nivel yeah like maximize what you got tienes que tener o sea el buen producto tienes que maximizar claro tienes que dedicarte a crear el producto el servicio lo mejor posible para entonces empezar a vender ese producto ese servicio mercadiablo y poder hacerle marketing claro porque entonces si tú inviertes lo que tú vayas a invertir y tienes un mal producto no te va a funcionar ya de lo contrario te vas a matar esa misma inversión te va a dedicar a matarte a ti mismo so estás pagando para que se acabe tu negocio pronto claro porque más gente están dándose cuenta que lo que tienes es una basura claro y lo que te van a dañar el negocio vete al vete para que tú veas a los reviews de las personas para que tú veas que tienes más productos va y que pasa claro no se va para abajo como cualquier compañía la verdad que no ha dejado frío y va a dejar todo el mundo por allá que está viendo frío también y no solamente frío pero te va a abrir los ojos que es posible y con making those smart moves you could potentially have a huge business viste baby yo te dije que teníamos que ponerle 20 dólares al video ese en facebook y no se lo pusimos ya sabemos que 20 dólares es un video no suficiente otra cosa más no hagas boost no boost no boost ok ok y como se oh that's a good tip yeah so tell everyone what is a boost first because a lot of people don't know because they've never invested in this no vayas directamente a la página tuya y hagas un boost de ese video le estás pagando instagram y no hay ningún tipo de algoritmo en la parte de atrás no has creado una audiencia específica de lo que tú andas buscando de tu negocio y eso no te va a producir nada ok so how do you do it then como lo haces como lo hacen los especialistas que te lo hacen bueno yo no soy el especialista en la parte de marketing a lo mejor te lo puedo traer para cada día para cada día that would be really nice that would be really nice people would love that if you want someone who is an expert in marketing please comment and let us know if that's what you want to hear because we can that would be an amazing content just like this video cuéntanos a ver como hacerlo si no es boosting como hacerlo es por la parte de atrás por el business manager tienes que crear audiencia tienes que buscar tu audiencia los intereses que tienen tienes que filtrar tu audiencia ¿me explico? yeah you need to you need to filter them para ponerte un ejemplo ¿cuál es la mayor motivación de un cliente que quiera reparar su crédito comprar su casa? entonces vas a buscar el interés de personas que le busquen que le guste comprar su casa que quiere comprarse la casa es igual que por ejemplo ahora mismo claro ahora mismo nosotros por ejemplo si nosotros queremos uno no va a buscar una persona que esté interesado en hacer deporte ¿right? si quiere contratarnos a nosotros tiene que ser familias personas que quieran dueño de negocio dueño de negocio exacto eso es el funnel que uno tiene que tratar de encontrar el audience tu nicho exacto yo no voy a hacer ahora un video marketing profesional porque esa gente no necesita mi servicio sino buscar dueño de negocio entonces tienes que tener tu nicho muy bien definida también para empezar invitar en Instagram no invitar si no tienes eso todavía entonces tienes una nicho tienes una como que un tema tienes que tener wow hay mucho que va a entrar en eso claro entonces se preocupa no inviertas en Instagram si no estás bien preparado y si tienes una audiencia bien definida y un buen producto y un buen producto claro ese es el primer paso para ver el primer paso que le recomiendo a cualquier dueño de negocio ya sea en esta industria o en cualquier industria primero asegúrate de tener un buen producto ok y después lo que tienes que hacer es darle marketing a ese producto hacerle marketing es el primer paso two easy steps claro primero asegúrate de tener everything todo el proceso de tu porque siempre si dejas algo dentro del proceso de tu producto o tu servicio descuidado that's the weak link ¿entiendes? y por ahí se te puede romper por ahí es donde se te daña el negocio si tú tienes mal servicio al cliente tú puedes vender un buen producto pero tienes mal servicio al cliente no le contestas al cliente te chivaste ¿me explico? claro tienes que asegurarte primero que todo de que el producto tuyo o el servicio que estés brindando esté 100% a lo máximo posible para que entonces después puedas invertir en ese producto wow bueno ya está visto y comprobado que ustedes saben lo que están haciendo en la reparación de crédito pero tú también sabes lo que estás haciendo en tu negocio y en marketing con tanta competencia allá afuera que hay en este en el industria porque ahora todo el mundo como te digo experto financiero tú le das una patada ahora a tiktok y todo el mundo te está hablando de algo de crédito para mantener una compañía por 7 años con tanta competencia allá afuera diciendo que pueden hacer magia prácticamente y todo ese tipo de cosas y nosotros con un mensaje completamente diferente que es más difícil poder mercadear ese ese claro ese mensaje es más difícil de mercadear y mantener una compañía por 7 años todos los años en crecimiento y actualmente una de las compañías que sin duda te puedo decir que es una de las compañías más sólidas en este momento en el mercado de la Florida claro que tienen que saber lo que estamos haciendo tienen que saber lo que estamos haciendo claro Adonay te interesaría estar otro día con nosotros aquí hablarnos específicamente de negocio me interesaría de negocio yo te explico algo porque puede ser mucha ayuda tanto para nosotros yo creo que esos tips son más para nosotros que para nosotros estamos haciendo esto por opósito porque queremos más información de Adonay yo te voy a explicar algo para todas aquellas personas que yo creo que sería buen tema este Daniel y podemos contar un poquitico un poquito más de la historia de dónde salimos nosotros qué fue lo que pasó porque las personas nos ven ahora y dicen el padre tenía dinero claro ese negocio te lo dio tu tío claro me invento la reparación de esto no puede dar tanto eso es otra cosa que están haciendo pero no no es que sea la reparación de crédito porque si ahora yo te digo real estate el que vende una casa en comisión se gana 10 mil 20 mil dólares gana mucho más dinero tu negocio está basado en el volumen no tanto en lo que te está pagando un cliente el volumen y la calidad de lo que está dando sí pero no es lo mismo que 10 personas te arreglen su crédito a que te lo arreglen 10 millones claro porque es un volumen más grande y tú sabes y hace que tu negocio sea más exitoso porque son más personas claro yo creo que vamos a tener que tener ese capítulo exclusivamente 10 capítulos también enseñando sobre crédito no solamente sobre negocio a mí me ha encantado estar aquí podemos estar aquí 10 capítulos más si ustedes quieren pero creo que el tema este del negocio de dónde tú puedes de dónde tú puedes salir porque hay personas que tienen miedo comenzar su propio negocio porque a lo mejor no conocen nunca ninguno de sus padres ha tenido negocio claro ninguno de mis padres ha tenido negocio ni los míos nosotros empezamos ni los de él negativo hay personas que dicen no tienes que tener dinero para comenzar un negocio lo que tienen que tener es crédito crédito bueno tampoco tenía crédito en aquel entonces lo que tenía tremenda gana de tener éxito mi hermano y de salir para adelante y poder brindarle una mejor vida a mi familia y esa es la motivación número uno para poder sacar adelante un negocio en realidad pero no es solo la motivación sino saber dar los pasos correctos y hacer las cosas bien como tú lo has hecho yo me tú sabes me identifico mucho contigo pero yo creo que uno a través de esas ganas y esa motivación encuentra personas que los ayude a seguir motivándose y a seguir adelante porque tú has encontrado muchas personas en tu vida que te han ayudado a sacar todo adelante mira ni Jesucristo hizo las cosas solo porque tenía 12 discípulos si o no o sea que la persona que te diga que es self-made es mentiroso eso es mentira porque usted tiene una persona si eres artista tienes un equipo de trabajo detrás publicista manager en todo negocio toda persona exitosa siempre hay alguien o algo detrás que le ha ayudado correcto y si no lo ha ayudado directamente siempre tiene una persona a quien fijarte que te guíe un camino ¿me entiendes? entonces siempre claro uno busca un punto de referencia uno me ha tocado educarme en ese tipo de temas buscar referencia buscar la motivación buscar todo eso para poder trabajar en base a eso ¿alguien que tú recomendarías por ejemplo todas esas personas que están mirando y quieran abrir su propio negocio ¿a quién tú recomendarías que puedan ver para aprender de esto de marketing de negocio que te ha servido a ti como inspiración? a ver hay mucho a la parte de mi cabeza ahora mismo me gasté un poco frizado en esa parte a ver de motivación yo puedo conocer muchas personas pero ¿cómo tú has hecho para aprender e inspirarte tanto en este término de negocio y eso? ¿cómo lo has hecho? porque tú sabes me está dejando frío a ver te voy a explicar hay un background que yo tengo que no lo conté aquí y eso podemos tenerlo en la próxima conversación y no voy a entrar mucho en esto pero tengo que ser honesto completamente yo entré en el mundo de los negocios por un multinivel escúchate esto de verdad donde el sistema educativo que tiene ese multinivel ha sido la fundación para obtener la mentalidad que tengo en estos momentos y tener lo que has creado todas las personas que tienen éxito se auto educan se auto educan hay que leer hay que leer hay que leer hay que leer definitivamente hay que leer entonces la mayoría de las personas de afuera no conocen ese tipo de negocio es más el cubano el cubano lo que entiende es que 10 mil pesos por aquí le saco 12 mil y lo que entienden es el cash y la mentalidad esa pero ninguna persona verdaderamente exitosa que tenga un negocio exitoso que dure perdure en el tiempo que haya construido que sea lo más importante que dure correcto que construyan algo verdadero no lo ha hecho de esa forma ¿tú crees que Donald Trump o los multimillonarios estos lo han hecho así el carrito este que vendí por 200 pesos más ese tipo de negocio eso eso está bien no hay problema pero si quieres convertirlo en un negocio grande un dealer tienes que auto educarte tienes que auto educarte para crear la mentalidad porque oye en el proceso de crecimiento no todo es lindo hay momentos duros que tienes que tener la mentalidad y aquello bien puesto para poder avanzar y poder decir oye esto solamente es un tropiezo vamos para adelante yo creo que nosotros podemos aprender mucho de ti y así hay mucha gente que necesita un dinero y ahora que tú dices también libros leer y aquí podemos hablar un capítulo entero solo de decirnos los libros que tú recomiendas las personas que tú recomiendas para so yeah definitely no no esto ha sido tú sabes que a nosotros nos ha dejado en shock y con ganas de seguir créeme que después de esto nos vamos a pasar una hora más hablando con Adonai de todo esto no lo vamos a dejar irse a su casa si no no mi hermano ya tenemos como una hora y pico aquí conversando pero ya para concluir rapidito te queremos dar las gracias por todo definitivamente vuelve otra vez y esto se va a quedar en continuación esto no va a parar aquí porque porque podemos hablar muchas cosas tú de negocio tú sabes lo que nos cambió el switch es cuando nos dijiste sobre marketing sobre lo que estás haciendo en tu negocio queremos aprender más queremos saber claro sobre negocio sobre crédito queremos aprender sobre self motivation que tú has tenido y bueno podemos porque te conocemos y sabemos tu historia que tú vienes de la nada tú vienes de la nada y como poco a poco te has ido tú sabes intruyendo aprendiendo y has podido elevar tu negocio hacia otro nivel y yo creo que lo que te funcionó a ti le puede funcionar a muchas personas 100% y lo pueden escuchar eso de ti 100% yo siempre he dicho que si tú puedes hacer algo yo por lo menos puedo hacer la mitad así mismo por lo menos la mitad la puedo hacer entonces eso podemos hablar otro tema yo creo que otro día podemos hablar de ese tema y creo que va a estar muy bueno vamos a dejarlo hasta aquí para guardar contenido para el próximo capítulo pero viene más otro episodio y vamos a seguir hablando con Adonai y vamos a hablar de negocio de marketing que funciona que no funciona self motivation everything aunque ustedes no lo crean también muchas personas piensan que nosotros no lo sabemos todo y no no lo sabemos siempre estamos aprendiendo siempre estamos escuchando de otras personas que es lo que funciona tratamos de aprender y de utilizar eso y eso es lo más importante tener la mente bien abierta y siempre estar dispuesto a aprender de cada persona y de Adonai yo creo que podemos aprender muchísimo no tanto nosotros sino ustedes también más importante ustedes así que mismo que por eso estamos aquí creando este podcast para ayudar y ser un mentor para esas personas traer a mentores porque al final las personas que han pasado por tantas cosas y tienen negocios son mentores pueden dar esa ayuda a otras personas y por eso creamos este espacio para poder ayudar a muchas personas seguir ayudándome te queremos dar las gracias nuevamente por todo y que esta no sea la última vez no lo va a hacer aquí nos vemos pronto ¿te gustó? ¿te gustó el programa de hoy? me encantó verdaderamente me gustó me gustó muchísimo ya sabes que esta es tu casa y pronto te vamos a tener aquí de nuevo gracias señores si quieren ver lo que hace Adonai y su compañía síganlo en Instagram A Plus Credit Service que ahí van a ver muchos videitos que hacemos nosotros educativos que te pueden ayudar a ir mejorando tu crédito para que puedan crecer en su negocio o comprarse la casa o el carro bueno a nosotros nos ayudó con el carro así que está bueno está bueno el crédito es súper importante síganlo A Plus Credit Services y aquí estamos muy pronto y pronto estamos aquí de nuevo con Adonai seguro que sí